Y, ay, tío, es que no sé ¿Qué se me pasaría por acá? Y miradme la cara aquí Mirad la cara que tengo ahora Oye, mola ¿Me está dando una rabia? Ahí está el problema del volumen, si hubiese contabilizado todo mejor Seguramente... Contabilizado todo mejor No, contabilizar algo Que comías a ojo, tío Y tu ojo... Tu ojo fallaba, tío Había truco al vendruco Es como si a uno que acaba de competir le empiezas a meter hidratos y tal Pues se bombea de la hostia Y sigue definido, pues así está ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Casi estaba yo ¿Pero qué competir? Tenía la realidad distorsionada, eh O sea, tengo la vigorexia al revés Si es que me echaba en el tinte y estaba a punto de competir Ay, 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 no me lo creo 90 kilos y un poquillo más Es bastante, eh, para medir unos... ¡Opa, opa! Azaroso, lo que vas a ver a continuación Ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming Si te gusta el contenido del canal y de los directos Te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like Para que Industrias Fufi siga creciendo Los nanos más apretados que se saben todos los códigos Y yo te esperamos por aquí Que empiece el vídeo Tenemos vídeo muy turbio Tenemos que hablar de esto Porque se dice el vídeo en su momento Pero no se ha vuelto a hablar Y probablemente aquí son muchas risas Pero yo creo que esto ha sido mi mayor cagada en el gimnasio O sea, creo que ha sido mi mayor... Os lo juro, eh Mi mayor cagada en el gimnasio Ahora viéndolo con tiempo Me ha jodido que flipas Pero mira ese... Mira ese ombligo que parece un donut Tío, qué cojones está pasando, loco Con la creatina y la creatina y la cara esa de... De vicio La cara de vicio Esto es real, ha pasado Hice un volumen de 7 meses De hecho fue mi primer volumen Para que os hagáis una idea, ¿vale? La foto está de aquí a la izquierda Soy yo en verano El año de acabar la selectividad Justo había dejado karate Y justo dije Vale, voy a darle a tope al gimnasio, ¿vale? De ese verano que acabó ¿Vale? Que empecé en septiembre el volumen Hasta... Marzo creo que duró En los 7 meses que durase Gané 20 kilos Y no es coña Yo juro lo que queráis que no es coña Bastante McFuffy lo gané Y vamos a ver el vídeo, eh Porque yo creo que en ese momento Decía que era buena idea Yo en este momento creo que dije que era buena idea A ver qué me pasaba por la cabeza También te digo Yo he cometido estos errores Y estos vídeos que hago yo Comentando lo que hice mal Quiero que en parte Sirvan para que los que estéis a tiempo O estáis empezando y tal Digáis, hostia, no hagas esto Te lo digo yo Que puedes avanzar muchísimo más Haciendo un volumen controlado Y haciendo las cosas bien Que haciendo un volumen sucio ¿Por qué? Pues porque sí Vas a ganar tamaño Pero lo estás ganando de grasa Y todo lo que te pases Tarde o temprano Si quieres verte bien Lo vas a tener que bajar Entonces ¿Tú quieres ganar músculo? ¿O quieres ganar grasa? Y hacerlo más rápido No es ganar mejor Y yo Lo sabía Pero me sudaba la polla Y así gané 20 kilos Más 20 kilos Es que cuando Cuando combiné el karate Hostia, otra vez Cuando combiné el karate Y el gimnasio Bajé bastante de peso Porque también empecé A contar calorías A hacerlo bien Y estaría pesando unos 80 y poco O a lo mejor de gordito Y me quedé unos 73 Esto después de calistenia y tal Ya había pasado la época Y con 73 kilos Empecé el volumen Bueno Mi primer volumen Lo recomiendo Con 17 años Vamos a verlo ¿Qué pasa gente? ¿Queréis saber cómo pasé De esto A esto? Buah, es que no lo estáis viendo Tío, pero es Es increíble Es increíble, tío Es que vaya barrigón Es que no tengo No tengo pectoral Tengo dos pezones Esto fue un día Esto era cuando voy a mi pueblo Y yo no iba al gym Y me iba como a unas barras De una pista Una pista de atletismo Y me ponía a correr Porque no No estaba apuntada en el gimnasio Es lo típico De cuando te vas de vacaciones Tu familia no te deja apuntar Tu gimnasio Pues ahora me sudo a los huevos Me apunto Pero en ese momento era como Sí, anda Vas a ir al gimnasio de vacaciones Ahora es como Bro No te saben los códigos Pero bueno Fatal O sea, no hace falta ni que lo diga Aquí se me veían un poquito Esto fue Esto para que veáis Creo que fue El punto de grasa más bajo Que está en mi vida Y parezco Una escultura de chocolate En verdad En plan estoy como Sudadito Es rara la foto Pero se veían apps Igualmente tenía chicha Y me sobraba chicha No estaba tan mal, eh Se veían cosas Pero aquí no se ve nada, tío Entre que te da toda la luz blanca Y... Ay, tío Es que no sé Que se me pasaría por acá Y miradme la cara aquí Mirad la cara que tengo ahora A ver qué nos cuenta A ver qué excusa nos cuenta el viejo Fufi ¿De verdad lo queréis saber? No, no lo quiero saber Pues quedaros En este Es que parezco más mayor Parezco más mayor aquí que ahora Con la cara Que parezco torrente, loco Mira cuánta chicha me sobra, loco Teis de puta madre Yo estoy aquí haciendo la intro De puta madre Mientras me pongo Lo bueno es que habla igual que yo ahora Soy igual A lo mejor no Porque ya aprendí a ponérmelo Por ejemplo, ¿vale? Aquí se me respeta un poco Estamos full de mango Y bueno, hoy traigo uno de los vídeos más pedidos De toda mi historia de YouTube Es que vaya cara más redonda Doraemon Pero es un vídeo Que vamos Desde que ha empezado la gente Me lo pide Y diréis A ver Y tengo como muchos granitos Es que tiene pinta de morirse Este chaval Y mira que Y el hombro inexistente Un cuerpo de torrente, tío Un cuerpo de torrente Me cago en... Es que he pegado un upgrade, eh Es que tío No sé Es que en este momento Yo me veía de puta madre Y no, tío Qué cojones Estaba ciego Me hace almendra También te digo que Esto es más o menos Después de cuarentena Y yo en cuarentena Dejé de entrenar Y comí lo que me salió a los cojones Desde que has empezado Te lo piden ¿Por qué coño No lo has hecho antes? Eh... Estás... Estás zeta o algo Y voy a deciros Una simple razón Es que habla igual que yo ahora, tío Pero con menos gracia Y eso seguramente os explique Por qué no lo he hecho antes Y la razón es Porque soy un puto vago Y me da pereza ¿Pereza de qué? Fufi, estás tonto Pues sí Porque me hace buscar la foto ¿Buscar? Madre de Dios Vaya tela tenía, eh Un video que mucha gente me pide Es la mítica que nadie te ha pedido No, no, pero me lo pedían Me lo pedían Es como lo de las camisetas En ese momento El meta Era pedirme el video del volumen Ahora son las camisetas Luego cuando saque las camisetas Y diga ¿Ves? Me lo pedíais Vendrá un Jorge con esa En 2034 Y me dirá Así, ¿no? La mítica que todo el mundo Te las pedía Y no te las pedía nadie Tengo aquí las fotos De todo mi volumen, ¿vale? Están aquí ¿Por qué que ha inició la pantalla? Y me da mucha pereza recopilarlas Pero bueno, ayer por la noche Dije Joder, tío Es que estás muy dejado Eres un tonto Ponte a buscarla Y lo hacemos Bro, que agresivo estás Para comentar Mi volumen ¿Qué volumen? Mi primer volumen Que yo me marqué Y de cómo pasé De 73 kilos A 93 kilos Que es una puta locura No me cabe en la cabeza Así que Os lo explico Pero lo digo como Full orgulloso Buah He ganado 20 kilos de músculo Es que No tengo el recuerdo De si dije Que es la hostia O no lo hagáis Yo estaré viendo las fotos ahí Pero seguramente O las esté poniendo todas por aquí O las más importantes Y voy a ir comentando un poco Qué cambio sufrí Es que los granitos estos son raros Y también Sobre todo Muy importante Las cosas malas De hacer un volumen Tan Pero tan agresivo Porque fueron Ganar 20 kilos Pero es que fue Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ¿Cómo se explica eso? Sí Está gordo Tío Se explica así Está Enero O febrero Y en marzo Paré O sea 20 kilos En 7 meses Es una locura Ahora lo pienso Y es una puta locura Ahora lo pienso Y es una locura Qué locura Está zumbado O sea El cuerpo En 7 meses Meterle 20 kilos Bro Que le han metido Piedras en los bolsillos Pero bueno Os explicaré un poco Qué tal cómo va Y por qué lo hice Para esto Para entenderlo todo Nos tenemos que remontar A inicios de 2018 Yo por aquel entonces Ya empezaba un poquillo A tocar un poquillo Las cosas del gimnasio Ahí está Esa es mi primera foto En el gimnasio Y ese día Había Es que no le conté Ese día Cancelaron una clase Y dije Hostia puta Me sobra mucho tiempo Me voy al gimnasio Y ese día Me hice la foto Mira con guantes Con la típica pulserita Que tienes aquí Anclada a la llave Del gimnasio Bambas de correr Ropa de correr Eran otros Y tenías pelos en el sobaco Muchos pelos Entendía cómo iba la cosa Hacía pues mi pre de bancas Ahí en el de caldón En el probador Medio recorrido Pero bueno Eso se olvida Qué pelo Y pues empezaba un poquillo Buah mal de pil Para mí esto es Mi punto más bajo de grasa A ver qué tal Y a la vez Pues lo estaba combinando Con el karate Y eso Quieras que no Me acabó Jajaja Mis amigos decían Esta es la foto del Zulo Palo vale Tenía abdominales No seguía ninguna dieta Tenía abdominales Estaba un poco de todo Estaba haciendo un bachillato Estaba acío Todos los días hacía alguna cosa O sea Karate Gimnasio Karate Gimnasio Karate Gimnasio Y también iba a barras O sea El triatleta Preferido de todas las nenas Entonces pues me acabé Con abdominales No sé si era porque comía poco O si entrenaba mucho Pero tenía tanto cardio Como pesas Y eso pues te acaba dejando un cuerpo Muy atlético Podemos decirlo Y yo acabé y tal Pim pam Y me acuerdo que Por marzo así Dije Joder Estoy en 72 kilos 73 Voy a meterme un volumen ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga va Voy a meterme un volumen Pero no un volumen Me voy a poner el gordo ¿Por qué no? Desde ahí Me apetece O sea Ya entrenaba Le daba fuerte a las pesas Al gimnasio y tal ¿Quién me lo impide? Me apetece Como mucho a 75 Ojo eh Mira las fotos del Prime Hostia eh Mira que poso mal ahora Pero es que antes Parecía que me estaba andando Con un taser detrás Y me había quedado pillado Joder Una cosa Y ahí pues tenía los abdominales Tenía bastante Hostia la pierna eh Cero formas eh Palo gordo O sea Pero Yo ya estaba pensando En ponerme grande En estar fuerte Porque es de verdad Lo que me gustaba Porque ya había llegado Al punto O sea de ganador O sea de ganador Oye mola Estar más Estético Por así decirlo Pero es que yo quería Ser más grande Ser más fuerte Y eso es lo que hice En septiembre Nada más para volver de verano Esto creo que es La foto que más se me ve En los apps De verano de 2018 Y volver a empezar Al gimnasio Dije Fufi Aquí vamos a hacer un volumen Y nos vamos a llevar Todo lo que podamos Y no te rías Gilipollas La has cagao La has cagao Tío No te rías tanto No te rías tanto Era mi mentalidad ¿Vale? Mi mentalidad era Comer mucho Y entrenar mucho Contabas las calorías Entrenabas bien No Pero no te rías Gilipollas Eres tonto ¿Qué coño te pasa? Y se ríe Guau Que me está dando una rabia Tío Me está dando una rabia Pero no te rías Panzón Ahí está el problema Del volumen Si hubiese contabilizado Todo lo mejor Seguramente Contabilizado todo lo mejor No Contabilizar algo Que comías a ojo Tío Y tu ojo Tu ojo fallaba Tío Había truco Almendruco Maldito Fufi Mira Lo único que te doy las gracias Es que gracias a ti Ahora mismo estoy como estoy Pero cabrón ¿Qué coño haces tío? Y encima te ríes Se lo pusiste jodido Al Fufi del futuro Aún todo Te habría ganado más músculo Menos grasa Y hubiese ganado más fuerza En los básicos Pero bueno Tienes que entender Que era mi primer año De gimnasio en serio Y tampoco Me tome muy en serio No bigotito no Es que me daba para Afeitarme en cuarentena La verdad Y vamos a analizar también Un poquito las cosas buenas Y las cosas malas Como ya he dicho antes Empecé en septiembre Y como estaba definido Ya le empezaba a meter El caña al cuerpo Hay una cosa que no entiendo Cuando empezaste en el gimnasio Tenías 16 a 17 años Quien en su sano juicio Le cancelan una clase Y se va al gimnasio Para luego volver ¿Y cómo te dejaron salir Del colegio Siendo menor de edad? No Era en Era en bachillerato Y si es la última clase Y no viene el profe Pues te vas a tu puta casa No sé No te hacen quedarte Me acuerdo que no viene Tiros Y ya está O sea es que no tiene Mucha más explicación La verdad que es un poco loco Pero sí que fue al salir de clase Yo no me salté ninguna clase Es que yo de hecho En la uni sí me asalto a veces Pero en bachillerato no Y menos en segundo Y menos en segundo Me la voy a saltar Está flipando Puta locura vale O sea Es como si a uno Veo como agarros y frutas Buah es que tío Me cago en todo tío Me cago en todo Un poquito las cosas buenas Y las cosas malas Como ya he dicho antes Empecé en septiembre Y como estaba definido ya Empezaba a meter caña al cuerpo Definido dice Pues tenía una condición Que era una puta locura Vale o sea Una condición que era una puta locura Y me sacas un chaval Que parece que lleva Tres meses Perdido en el océano En un barco somalí tío Qué es esto tío La condición Qué condición tío Si no son apps Son michelines tío Joder Es que tenía Tenía la visión Y nadie me decía Que lo está haciendo mal Es que estoy flipando tío Es como si a uno Que acaba de competir Le empiezas a meter hidratos y tal Pues se bombea de la hostia Y sigue definido Pues así estaba Pero qué dice Pero qué dice Qué dice Que así estaba yo Pero qué competir Tenía la realidad distorsionada O sea Tengo la vigorexia al revés Que acabo de competir Y le he metido hidratos Pero qué coño dices Competir en petanca Dismorcio al revés Sí tío Qué cojones Me pasa por la puta cabeza tío Si a uno que acaba de competir Le empiezas a meter hidratos y tal Pues se bombea de la hostia Y sigue definido Pues así estaba yo Hola venga Y nadie dijo nada Y el cámara no hace nada El cámara no hace nada Y yo aquí que parece que tengo frío Buah estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Y no es coña Este vídeo no es de broma Y este vídeo no es broma O sea quería ver el vídeo Porque sabía que era bueno Pero no me acordaba de tanta joya Es que demasiada joya por minuto Es que no puedo parar De parar el vídeo Ahora veo las fotos Y me quedo loco Porque cuando miras fotos Tú ya te he definido Dices En ese momento Hostia qué es esto tío Qué es esto por favor No pensabas nada Y dices Bueno tampoco estoy muy definido Y tal Pero cuando se hace un volumen Y la ves Ay amigo Ahí la ves Y dices joder Si es que me echaba en el tinte Y estaba a punto de competir Ay 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo tío No me lo puedo No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo tío Competías para hacer el reto De las cien mil cake No me lo creo tío No me lo puedo creer esto tío Me está dando vergüenza Y todo tío En qué momento Me estoy viendo este vídeo ¿Cuándo grabé esto tío? Hace tres años El 11 de junio 2021 Dentro de nada son cuatro años Llevo bastante en youtube Por la coña Buah es increíble La autoestima de este chaval Es inquebrantable David Goggins Y también se mezcla con que estaba muy moreno No sé No era youtuber todavía Eso es verdad Eso es verdad A partir de que empecé a grabar vídeos Cada año menos moreno Cada año menos moreno Y pues se me ve de puta madre Y en septiembre pues Ya empezaba un poquillo la cosa Ahí aún no había pegado el boom Pero a los siguientes meses Tela En octubre No te rías Ya se empezaban a perder un poquito Las autoestima Hostia que cojones es esto tío Madre de dios Que vergüenza loco Dominales Pero es que a mi eso Me daba igual ¿Vale? Estaba bastante centrado En ganar fuerza Y en ganar tamaño ¿Qué es esto? Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? El only Empezaba a dar bastante fuerza Bro eh Depirate esas piernas bro Que cojones En el peso muerto ¿Vale? Tuve como de objetivo Me he hecho en la cabeza Y bueno ya veremos Si después lo consigo ¿No? Y estaba muy metido en eso Aquí todavía no me he puesto Nada grande Se me ve bastante marcadete Pero Los abdominales están empezando Bueno aquí En esta de aquí No se me ve tan mal En esta de aquí No se me ve tan mal Esta de aquí Esta foto está decente Y poco a poco Vamos viendo Lo que va subiendo Quiero deciros que Buah he mejorado un montón tío Es que ahí era un niño Buah estoy flipando El enteramiento Yo Esto es un fallo grande Que tuve Pero bueno Aquí ya se me empezaba A ver la panza Aquí ya Empezamos a A preparar la hibernación Quiero comentar Que en este volumen Yo hacía una torso-pierna Que eso son Cuatro días Y claro Por supuesto Cero cardio Cero pasos aquí Ni de coña O sea los pasos que hacía Era del gym a casa De casa al gym Y luego si tenía que ir a estudiar Lo que sea Pero Que no hacía pasos a posta Hostia Aquí ya me estaba poniendo Churumbel de Málaga Dos días de torso Una fuerza y otra hipertrofia Y de pierna Ojo eh Dos Joder no se ni a hablar Una fuerza y otra hipertrofia Esa foto me la hizo un japonés Tío Torso-pierna Descanso Torso-pierna Guay se me ve potente Esta foto se me ve muy bien Y se me marcaba esto aquí No estaba apretando No sé Ahí se ve guay Y bastante bien O así empecé Yo que hacía Yo era un perchado de la fuerza Y siempre iba a fuerza O sea me tocaba hipertrofia Y decía Joder si es que A la espalda Y yo me acuerdo Cuando me echaron esta foto Que dije Buah Tengo una espalda que flipa Soy el puto amo Ahora la veo y digo No está mal Pero hostia Me tendría que volver a hacer otra Mira que piernecitas Para mover estos pesos No me gusta Yo siempre he sido de mover Mucho peso Me gusta pocas repeticiones Y muchos días Que me tocaba hipertrofia Y decía Anda que den por culo Y tampoco he llevado Una progresión como tal Hostia no me jodas Tío que me saltaba la hipertrofia Yo pensaba que sí Que entrenaba hipertrofia Por lo menos este vídeo Es sincero No estoy diciendo mentiras Pero cabrón Tío es que Comías como un cabrón Y no lo aprovechaba Al 100% Mejor decía Bueno pues hoy me apetece Un 5x5 con 90 kilos Estaba en un parque de calistenia Si os fijáis En pantalón largo Y sin camiseta Maravilloso Maravilloso Para que luego No es que los calistenicos Sí, sí, sí Ese era yo Y tampoco he llevado Una progresión como tal A lo mejor decía Bueno pues hoy me apetece Un 5x5 con 90 kilos Y mañana pues Un 3x4 con 90 y algo Yo que sé Y mañana Y mañana me Y mañana me como otra pizza Y me como Buah es que Cero control De verdad Si no tenéis mucha idea Vale No hagáis un volumen sucio Hacedlo controlado Es que no tiene ningún sentido Tío es que os vais a poner gordos Es que vaya Es que yo creo que es el peor error Que he hecho en el gym Para mí era una victoria Porque chavales Me he ganado 20 kilos En 7 meses Tío soy el puto amo Luego hay que bajarlo Tío Luego hay que bajarlo Y bajas Y no te vas a ver mejor Vas bajando Y dices Hostia Que todavía no me veo bien Que todavía no me veo bien Yo mis marcas Al empezar este volumen Eran 100 Es que si Si en 7 meses Gané 20 kilos Y pesando 73 Que la definición Le acabo a 74 A mí el Ibon Me deja O sea Vuelve este Fufi Ahora mismo Y yo me planto En 110 kilos Y no es coña Yo me planto en 110 Alonik Wacker 100 kilos en banca 140 130 En sentadilla 100 kilos en banca 100 ¿Cómo? A ver Yo Mis marcas al empezar este volumen Eran 100 kilos en banca 140 130 En sentadilla Y a lo mejor 170 En peso muerto Y más tarde os acabaré Diciendo como acabé Pero bueno ¿Tienen banca solo? Eso Estaba ahí empezando Un poco O sea que Nada de otro mundo Y bueno Ya se veía un poco Que me iba ganando Tamaño Seguimos con Tamaño Uno de los meses que La backroom La backroom La backroom azul Fufi estaba en volumen Y estaba ganando Bastante tamaño Estaba ganando el Mr. Panzonia Iba subiendo Inconscientemente Las calorías poco a poco Iba comiendo más Inconscientemente Dice Joder Cada día comía más Iba subiendo Es que mira que pedazo de cena Un plato solo para arroz Una tortilla No sé cuánto pollo Dos rebanas de pan Buah Yo la verdad que en esta época Me la gozaba un montón Pero sí que es cierto Que comía de más O sea El cuerpo Me hice el estómago gordo Entonces claro Comes esto Más el desayuno Saber cuánto te metes Más saber qué haces para comer Buah Es que me está entrando un hambre Tío Es que Era un vividor Vivía Y el rey Era un lujazo La vida era maravillosa Pero estaba poniéndome más gordo Que No sé si 100 kilos en banca es fácil Si los tiene pesando 70 Y que llevaba unos meses en el gym De hecho son fáciles Pero digo que pensaba que empecé el volumen tirando más Las cantidades Es verdad Es verdad Era una no bulk Yo me acuerdo Que comía y cenaba arroz O sea Pero arroz Oh tío Mira que pedazo de cera Buah Un plato solo para arroz Con tomate Una hamburguesa De a saber cuántos gramos Dos trozos de pan Un huevo frito Dos trozos de pollo Es que Y esto sería para comer O para cenar Pero Buah Es que comía como un desgraciado Pero era 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 La vida era maravillosa Es que Qué coño queréis que os diga tío Estaría gordo y todo lo que tú quieras Pero la vida era maravillosa Tu pan Con tu huevo frito Con tu hamburguesa Con tu pollo Buah Me cago en todo De hecho Buah ¿Cuántas calorías metía? No lo sé No lo sé Supiste lo Es que yo Yo he vivido eh He vivido como un rey Probablemente sea Mi pic de vividor esto eh Con huevos Pollo Era un vividor Es que comía una puta locura Es que No os hacéis una idea De lo que comía Para pasar de 70 a 90 En En Siete meses O sea Se viva un poco la olla Y la ganancia de grasa Madre de Dios tío Vaya fotos O sea Esta foto es Saca toda la barriga que pueda Poco a poco Pero La ganancia de fuerza Y la de músculo Estaba ahí Y eso es a mí Lo que me interesaba Noviembre fue un mes muy bueno Y está empezando ya a ganar Bastante tamaño Luego diciembre ya Ese tamaño Se estaba convirtiendo Un poquito en grasa Que lo he estado viendo En las fotos Un poquito Y pues bueno Tal vez se mezcló Con las fiestas de navidad Con que a lo mejor Me movía menos Porque hacía frío O cogía más el autobús Se me iba caminando al gimnasio Pero Ah Pidías el autobús Ahora andaban menos Yo creo que En diciembre Enero Cebrero Fueron los meses En los que más Buah Es que ya estoy gordo Tío En esa foto Es que a saber Como me pegaba La fiesta de navidad Yo quiero verlo Ojalá hubiera grabado Vlogs ahí Tal vez en los otros A ver Videos tengo Pero no tengo vlogs De mi dieta En esta época Más calmado Y ahí se despegó No lo sé Tampoco lo tengo registrado Es una pena Tampoco me pesaba Cada día Ni nada O sea Yo me pesaba Cuando me apetecía Es que estaba zumbado Y obviamente Ni me mido Ni progresiones reales Yo no me apuntaba Cuanto levantaba Yo digo Ah vale Si El entreno anterior Levante estas mancuernas Creo Voy a volver a hacerla Lástima Entrenaba fuerte Porque iba al fallo Y tal Pero no tenía un control De progresión Tío Entonces estaba dejando Mucho Por ganar Pero este vídeo Me gusta porque va a quedar Aquí para toda la historia Voy a explicar un poco Hombre se va a quedar Para toda la historia Explicando Pues desde una perspectiva Ya de que ha pasado Un año Han pasado dos Ahora no me acuerdo Sinceramente Y pues lo estoy viendo Aquí recordando Y explico Hostia es que aquí ya Se está poniendo duro La cosa Mis sensaciones Vale Yo por aquel entonces Entrenaba por las mañanas Porque iba al colegio Por las tardes Aquí hay panza Es que tengo que deciros Que en este momento Como mi objetivo Era Aquí no era powerlifter aún Pero sí que Mi objetivo en el gym Era levantar más Los básicos Pues como Yo mi progreso Lo medía en fuerza A mí el verme peor Verme mejor Pues me daba un poco igual Siempre y cuando Se me viese más grande O sea yo quería un físico Para levantar más peso Eso es así Entonces luego Si no me veía O me veía un poco panzón Pero me veía más brazo Me veía más hombro Me daba igual Ahora ya no Es que hostia puta tío Es que ya ¿Ves cómo sale aquí El reborde este Que sale por aquí? Queda raro eh Y pues bueno A la vez que hacía una cosa Pues iba a ir compaginando Comía mucho O sea había veces Que me dolía la barriga De tanto comer Pero bueno Yo en mi cabeza tenía Quiero ganar más ¿Me dolía la cabeza? Quiero ganar fuerza No es vivorexia tampoco Pero es que es una cosa Que me había marcado Vivorexia Quiero ir a tope a por ella Pasamos a enero Aquí ya se empezaba Hostia venga Angie Venga eh Joder con el AK47 Barriguita Y que La buena vida del fufu Me la estaba pegando Pero ¿Qué pasa? Que estaba ganando Bastante fuerza O sea estaba mejorando Muchísimo Muchísimo En banca Es que cero formas eh No recuerdo mal Por esas de esto Llegué a tirar 120 en banca Que fue para mi una locura No llegaba nada de De progresión Si hubiese llegado A progresar Como estoy haciendo ahora mismo Hubiese aprovechado Mucho más Y te haría muchísimo Es que el volumen tío Era en plan Entreno por diversión Pero no está No está haciendo las cosas bien Las hice un poco ya después O sea yo He ido mejorando Y aprendiendo En función de mis errores Y no debe ser así O sea Me lo podría haber ahorrado esto Perfectamente Muchísimo más Ahora mismo pillas un entrenador Y tu entrenador No te dejaría que te pongas así gordo Pero como no tenía ni idea Y casi todos los días Sigo al máximo Pues era una tontería Que también quiero explicaros Cómo llegar a los 100 en banca Hostia Joder Aquí ya no sé qué pasa Loco Yo no sé si me hago la foto De puede comer o qué Muy fácil Y creo que Hostia puta Qué cojoño es esto Lost files Todo el mundo puede llegar Más tarde o más temprano Pero todo el mundo puede llegar Y pues bueno Iba ganando fuerza Y tal Vaya corte Y seguía haciendo Mi rutina de torso-pierna Yo aquí la verdad Solo iba cuatro veces Al gym por semana Bastante grande Y estaba muy contento Con los resultados Hostia Yo soy una persona Que le gusta más el volumen Que la definición Si ya sabemos Que te gusta más Ya 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 sé por qué Te gusta más el volumen Que la definición Si ya he visto lo que comes Si ya he visto lo que comes Si ya sé que te gusta Yo ya sé lo que te gusta Pues bueno Lo disfrutaba mucho Me sentía muy bien conmigo mismo Y a la vez que Ganaba músculo Ganaba fuerza Y pues quieras que no Me creaba muchísima delencia Porque hago poses de mens Estoy flipado Es que tampoco sabía hacer otras poses En la definición Lo paso bastante mal Porque como ya sabréis Pues como me gusta tirar fuerte En definición Eso cuesta mucho más Lo acabo pasando mal Entonces Por eso me gusta tanto el volumen Febrero Uno de los meses ¿Qué por qué? Ya sabréis Pues como me gusta tirar fuerte En definición Eso cuesta mucho más Pero tío Es que estaba súper equivocado Es que en definición También puedes entrenar fuerte Lo acabo pasando mal Entonces Por eso me gusta tanto el volumen Febrero Uno de los meses ¿Te gusta el volumen? Porque comes como un cerdo Dile la verdad Que más tapado estaba Joder Qué culito Messi El tono a veces Yo me veía con ropa Y decías Este tío no entrenas Este tío está gordo Es una cosa de las que tiene el volumen ¿Vale? Que acabas perdiendo las formas Y tienes el tamaño Pero a no ser que lleve ropa de gimnasio Acabas perdiendo las formas Las pierdes tú tío Ya veréis el nanobull Que no voy a ponerme así Pues no parece que entrenes Sinceramente Madre de Dios tío Qué pasada En la cara Me pasaba tío Bro la cara Más granos Qué comería tío Mira Cero pectoral Cero pectoral El brazo sin forma Un barrigón Que flipas tío Buah Menos mal que Hay documentación de esto Si no nadie me cree El favorito de las nenas Y bueno yo ya dije El volumen lo acabo en marzo Y ya que esto lo acabo No me sirve de nada Acabarlo antes Ahora mismo No me sirve de nada Acabarlo antes Lo tienes que haber acabado El segundo mes El volumen ese tío O sea el meme de Fufi Define ya Es que tío Cero pectoral No lo hubiese acabado antes Es que papecho Solo hacía banca tío Seguramente Seguramente Porque las elevaciones laterales Así Es que era un tryhard mal Arcarlo tal vez No me trajo tanta mejora De masa muscular Como yo pensaba Era un enchichado Y ya que dije Pues si lo acabo en marzo Lo acabo en marzo Y punto Error Entre febrero y marzo También creo que gané Madre de dios Pero bueno Pero por qué Por qué saco barriga ahí Era mi pensamiento Estoy flipando tío Y lo que se pueda luego Es que parece que estoy malito Parece que Que tengo alguna enfermedad chunga Con definición Se rasca Se quita Se quita Se quita El de Ramón Y como nos quedemos De puta madre En febrero pesaba ya 90 kilos Y un poquillo más Es bastante Para medir unos Nada nada No sabréis nunca Mido los 56 Pero muchísimo en las piernas No os hacéis una idea Este volumen El que hice después Pues entre un poquillo más En los hombros Ahora he perdido Porque Como está el tema Del Antonio 19 O sea nuestro secreto Pero en el medio Pero en el medio Mucha caña A los hombros Y al pectoral ¿A los hombros Le han metido caña? El Antonio 19 Pues no puedo entrenar Pero en el medio Mucha caña A los hombros Y al pectoral Pero ese volumen Fue muy Pero que muy directo A las piernas Era mi entreno principal No, no Bueno Porque Pues si estoy gordo Llegamos a marzo Ya por fin 93 kilos Acabamos el volumen Y bueno ¿Qué más os puedo decir? Estaréis viendo las fotos ¿Vale? Era Una puta bestia O sea Que bestia Tío Si te había jodido el cuerpo Que bestia Tú me ves Y a la vez que tenía músculo Y tal Y decías Hostia Vaya brazo Que creo que pasaba Los 40 centímetros Es Que mal Que mal tío Es que me quedo mucho antes Con el cuerpo Antes de empezar el volumen Que este Es una locura ¿Vale? O sea de pasar de esto A esto En 7 meses Te quedas loco En plan Una persona Que no entiende Le parece más fuerte El flaco Que el que está más gordo Una persona normal Es que está gordo Si no recuerdo mal Acabé con 130 kilos en banca De 100 a 130 Es que la cosa es que Tampoco mejore tanto Para el peso que gané Luego en sentadilla Subí dos categorías De power Para solo meter 30 kilos 140 así Pasé a 160 De verdad que en sentadilla Siempre me ha costado Pero ese volumen No le metí tampoco No hacía las cosas bien Sinceramente Y un peso muerto De 170 a 200 Y en 200 dije paro Porque me voy a hacer daño Es verdad En 200 dije paro Que ya no puedo levantar más Claro iba a un gym De viejos De reventados Y en internet Nadie subía vídeos De peso muerto Y yo Tengo cagado con Hostia 200 Es mucho A ver si me va a hacer daño Claro no es lo mismo Que si te apuntas a un gym Que ves Peña de tu edad Que levanta Que flipas Ahí era el único yo Que hacía peso muerto Y encima mira como estaba Estaba rellenito De amor 145 los tíos De verdad Seguimos un poco ya Con el rollato Buah Aquí fue el fin del volumen Mirad como estaba tío Es que es full look mantequilla O sea Es que no es por tirarme hate Ni nada tío Pero es que Podría haber ahorrado todo esto Que innecesario Porque si me dices Que un chaval empieza así en el gym Pues vale Está de puta madre Pero es que Se ha puesto así a posta Sin tener ni puta idea Ves bien hacer este volumen Ves mal hacer este volumen Depende de la persona Es decir Nada quiero hacer aquí Un pequeño inciso Si el primer día de definición Empecé a tomar creatina De que cuando dije Cuando acabo el volumen Empiezo a tomar creatina Porque como voy a desinflar Y tal Y voy a perder músculo Seguro que si tomo Y por eso me grabé el vídeo En el que veis que estoy aquí Fufi gordaco Fufi strongman Aquí fue la primera vez Que probé creatina Y nada Me alegro de haber grabado ese vídeo Porque ahora lo tengo Y lo puedo ver No sé por qué Hostia que lamentable Pero Ahí está en toda la foto Me siento orgulloso de hacerla Y haber podido recapitular Todo para este vídeo ¿Recomiendas O no recomiendas este volumen? Vaya vídeo Tío Parece Ricardo Milos Tío Joder Qué turbio Si eres una persona como yo Que quieres ganar Mucha base rápido Pero rápido Sí Te lo recomiendo No le hagáis caso No No lo recomiendo Hasta que tengas Un poquillo más de cuidado Ganas Ganas base Ganar base Que es Ganar peso Pero es que ganar peso Para eso apúntate A un concurso de comida Tío ¿Sabes? Cuidado porque yo me pasé Pero si eres una persona Que quiere vigilar más la estética Y tal Y verse con abdominales Más Y más marcadito Pues no Si quieres tenerlo rápido La respuesta es que sí ¿Pero tener rápido el qué? Obesidad tipo 3 Diabetes Es que me podría haber pillado algo chungo Tío O sea No soy consciente Es que no es fake O sea Lo de 20 kilos Es verdad Yo qué sé tío Si pillo diabetes O pillo alguna enfermedad jodida Está zumbado Si queréis ver los abdominales Para los que os cagáis No lo hagáis Pero para los reales Que queráis ponerlo fuerte rápido Sí Ahí te digo que Mi cuerpo tiene facilidad De ganar peso A lo mejor vosotros hacéis Lo que hice yo Y en vez de ganar 20 kilos Ganáis 7, 8 No lo sé Pero yo gané Mucho peso muy rápido La verdad que mi genética Es de ponerse Panzón fuerte Y rápido Si no Pues no También que tengas mucho cuidado Porque que no se te... La verdad que sí que adelanté A la mayoría de mis amigos Haciendo esto Pero es que cada uno hacía Cada locura Que flipas La flava Porque yo comía demasiado O sea No sé No sé Cómo va la diabetes Pero a lo mejor Hasta podría haber pillado Una enfermedad Estas raras Sí, hombre Yo también creo que Yo tampoco sé Cómo va muy bien Pero algo Podría haber ganado Tío Colesterol no sé Sí, sí Pero Fufi Enséñanos unas analíticas A ver qué tan saludable Era estar en este punto Es sobrepeso De esto Porque fue una Es un cambio muy bestia Es un cambio muy bestia Ahora mismo Soy consciente Pero en ese momento No, en ese momento Era Joder, mira Estoy ganando kilos Soy el puto amo Mira, mira Ahora iría más con cuidado El volumen último que he hecho He pasado De 85 86 A 93 Sí, he vuelto a subir el mismo peso Es que hice una definición Hasta 85 Y dije hasta aquí Cabrón Baje hasta 83 Eso sí O sea, claro Empecé la definición Empecé en 73 Hice volumen hasta 93 Y luego Hice defi hasta 83 Y dije Guau He ganado 10 kilos de músculo En el cuerpo Madre de Dios Tío Estaba zumbado O sea Sí que gané Buen año que más músculo gané Pero gané más grasa también Lo que estaba antes Que os pondré una foto De cómo llegaba este volumen A cómo acababa el anterior Sí Las luces también son las mismas Jodido Madre de Dios Sí que obviamente estoy mejor En la izquierda Ya hacía power Aquí ya estoy haciendo las cosas bien Esto fue antes de que Cerraran los gimnasios Por la pande No quiero decir la palabra Por si acaso Pero aquí ya se nota Que aquí hacía las cosas mejor O sea Aquí ya se me ve Mira la zona del bíceps Ya se ve un bulto ¿Sabes? El pectoral se ve algo Sí que obviamente Está muy mejorable O sea que aquí es como estoy Ya ahora más o menos En el vídeo ese Ahora pues Estoy así ¿Vale? Ahora soy la mejor versión de todas Esos antebrazos Es que me dejaba pelo Y diréis que hay cambio O sea hay más músculo Más calidad Y pues obviamente O sea Y mejor ir con cabeza Entonces Es eso Que tengáis mucho cuidado Si queréis hacer uno de estos volúmenes ¿Volúmenes? Sí Que no os paséis ¿Vale? O sea Hey chavales No droguéis Si estáis creciendo y tal Que tengáis cuidado Es mi opinión ¿Vale? Yo era lo que pensaba Y pienso que mucha gente Tampoco gana músculo Por la mentalidad esta Que tiene de Es que no quiero crecer Porque me tapo y tal A ver Si quieres ganar músculo Te tienes que tapar Sí pero no tanto Cabrón Más o menos Yo muchísimo más Yo me he pasado Pero si quieres ganar músculo Te tienes que tapar Y ya está Que no cuenten otra cosa Fui metiendo a la gente Fui metiendo a la gente Al club de los panzas A ver si eso sí que es cierto También Hay mucha peña Que por estar delgadito Es que no me quiero tapar Bro Mides 1,90 Y pesas 70 kilos O sea Porque tienes piedras En los bolsillos Que si no Te vas volando Ganar músculo Con abdominales Y tal Está al nivel De los que Ya me entiendes ¿Vale? Si eres una persona natural Lo que tienes que hacer Es esto No hombre no Tampoco Tampoco Tienes que hacer eso Puedes hacerlo más calmado Más con el tiempo Más calmado Ir manteniendo la forma Porque luego Lo que me costó definir Tampoco definí mucho Pero lo que me costó definir Fue una puta locura Porque pasar de comer eso A empezar a comer menos Ya es puta Es que mira la cara que pongo Cuando digo que tengo que comer menos Bueno mirad como acabé La definición Después del volumen sucio A ver que sí Que estoy mejor Pero La cintura muy ancha La clavícula muy estrecha La pose rara de cojones No sé ni qué coño estoy haciendo La verdad Te puedes haber depilado al menos La cara La cara sí que se me ve más Perfilada y tal Pero hostia Mira la cara que pongo Cuando digo que tenía que comer menos No me hacía ni puta gracia Es súper difícil Cuando haces un volumen más controlado Pues como las cantidades no varían tanto Pues no te cuesta Pero vamos Y es una cosa de las que me arrepiento Que luego para definición Es una mierda Y tienes hambre todo el rato Porque Es que si te acostumbras a comer como una vaca Eso se acaba Eso se acaba Joder Si antes comía aquí Cuatro pusheros mi niño Y ahora no como nada Me estoy muriendo Es eso Que tengáis mucho cuidado Si hacéis un volumen de estos Y con cabeza Vaya trap ¿no? Y que si queréis progresar en fuerza Que hagáis una progresión Bien hecha Ay, 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 ay Que me daban muchos gallos En esa época Yo ahora también Así siempre Venga, venga Y lo que podía haber hecho con descargas Que podía haber sido así Hostia 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 No sé si os habéis fijado Y lo que podía haber hecho con descargas Que podía haber Hostia ¿Qué tienes aquí cabrón? ¿Qué tienes aquí tío? ¿Estás guardando el peluquín A Johnny Sins? Joder Que llevas aquí guardado tío Hostias La cuarentena hizo daño eh Ahora estoy Me pilo tanto y todo Que es como Ola tío ¿Qué haces con eso? El agujero negro De Stephen Hawking Joder Si o así Luego con solo entrenar a la bestia A lo mejor subí así El pelo de joder Por tanto Y conozco mucha gente Que en pre de banca Todos los días se mete en su RM A mí me da igual tío Reírme de esto O sea Coño En cierta parte Gracias a eso Ahora mismo estoy donde Estoy tío O sea un chaval ahí Con sus dos huevos Grabando un video Diciendo que era un gordo Tío Vaya huevo O sea te lo juro que Los huevos que le echaba Este chaval a la vida Increíble Gracias Fufi del pasado Por Por todo Gracias por todo Y perdón por tan poco O sea tú Al Fufiste de aquí Le dices Todo lo que va a pasar Y no se lo cree O sea tú le dices Que voy a estar en Twitch Viendo esto Que luego lo voy a subir a YouTube No se lo cree Dice Anda cállate Déjame comer Joder vaya mierda Lo vuelven a hacer todo día Lo levantan Y están ahí Mola ver el cambio Porque ahora tío Que tengo el físico prime Y todo el rollo Es como joder tío Todavía lo valoro más Sabiendo que he hecho todo esto Un cap de la vida Y yo les digo tío Quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Estarás perdiendo el tiempo No tío que me gusta así Oye tío Que le den Ya está Que cada uno haga lo que quiera Si eres feliz Oye perfecto Pero a mí este volumen Me ha servido Para aprender Más cosas Como entrenar fuerte Bien Como comer mejor Y sobre todo Como hacer un volumen Más limpio Y más rentable Que si vuelvo a ganar Tantos kilos Que en mayor parte Sean músculo Y eso es una cosa Que quiero deciros Y comida Y eso es una cosa Que quiero deciros Para subir de volumen rápido Quiero deciros que Arroz con tomate Para comer y para cenar Vais a flipar Lo que vais a subir Mira que contentillo Me pongo Cuando hablo de comida Arroz Hincha mucho Y tiene bastantes calorías Luego Crema de caguete Creo que la descubrí Por estas épocas Otro nivel Creo que la descubrí Mira que contento Le llamo gordo Y todo lo que tú quieras Pero a este tío Lo envidio A este tío Lo envidio Buah este vídeo Es que parece vídeo Fitness Pero es que estamos viendo Un vídeo de comedia Tío Es que Es comedia Categoría comedia Os coméis una de estos Y os vais a Os vais con Homer A pedir rosquillas A la central nuclear No sé cuánta Que me caguete comería Y también otra cosa Para ganar volumen Avena Me hacía avena Con leche y cereales Para desayunar Iba con el estómago Tope de hiena A entrenar Pero bueno Me había acostumbrado Y diraba Hay mucha gente Que si come y desayuna Antes de entrenar Se marea Yo era todo el caso contrario Yo era Ay hombre Tú cuanto más comas Mejor Uuuuh Más comida Tú que te vas a marear Tú te mareas Y comes poco Un espécimen aparte Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Y que hayáis visto la foto Otra vez el subscribe Pesado Vamos a ver los comentarios ¿Sabes qué ponían la gente? Esos volúmenes Llamados Cerdiles Les ven muy bien A los principiantes Y hasta intermedios Y que son jóvenes Porque tienen los niveles Hormonales de esa etapa Como si estuvieran Dopándose Pero de manera natural Ya Cerdiles Estoy en volumen limpio Hace siete meses No Si defines Vas a parecer un dios Carlos No engañes Esperemos Este año se verá Pero bueno Más de mil subs ya Te lo mereces crack Hostia tío Muchísimas gracias Por todo el apoyo tío Joder Hostia mil subs eh Aquí tenía Dios tío Me pasó como a ti Jaja Pesaba 74 Y acabé con 95 Ahora estoy en 83 Dios Y ahora estoy en 89 Y bajando Es que en la cuarentena Me puse como en 94 O en 95 tío Es que en la cuarentena Me puse gordo Gordo Estaba zumbado Simplemente estaba Estaba Con la nota en high Yo no sé que pensar Y vosotros Por favor No hagáis volúmenes sucios Porque os vais a arrepentir Mejor poco a poco Buena letra Poner bien los ladrillos Que poner mucho rápido Y que estén todos mal colocados Esa es mi mentalidad Y pensar en largo plazo Que por hacer un volumen corto Muy rápido No quiere decir Que te vayas a poner fuerte antes Porque el músculo Tiene una capacidad De crearse Limitada Y tú porque comas más No vas a ganar más músculo Vas a ganar el músculo Que tienes que ganar Más grasa Entonces no hagáis volumen sucio Evitadlo Fufi consejo Evitad el volumen sucio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!